Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la primera emisión de Noticias S.I.N. Gracias por acompañarnos este miércoles 18 de octubre. Por Jessica Asbun, les informa Gabriela Andújar. Y Namel Karan, saludamos a quienes nos sintonizan aquí en el país y en el exterior a través de nuestro canal de YouTube. Al confirmar la muerte de dos niños infectados por dengue, las autoridades de salud adelantaron este miércoles que evalúan la posibilidad de instalar hospitales móviles en sectores donde se ha registrado la mayor cantidad de casos de la enfermedad con la meta de detener los contagios. Nuestro compañero Sandy Cuevas se encuentra en directo desde la sede de Salud Pública para ampliarnos los detalles. Adelante, Sandy. Gracias efectivamente con las nuevas muertes en el país se han registrado 11 defusiones y consigo en lo que va de años se han infectado de la enfermedad más de 12 mil personas. Pero cada caso que fallezca nosotros tenemos que buscar si tiene las pruebas o no tiene la prueba porque tenemos influencia, citomegalovirus, monolucleosis infecciosa, adenovirus, rinovirus y cada día va a aumentar los síndromes ferviles, sí va a haber. Ante las acusaciones del ex ministro de salud y el argumento del colegio médico de que salud pública oculta a los muertos por la enfermedad, Daniel Rivera dijo que no es más que percepción. Nosotros creemos que el dengue es una realidad y va a seguir y nosotros tenemos la data de cómo tuvieron la letalidad cuando él estuvo, porque él debe revisar su letalidad, él la puede revisar y él sabe cuál es. Entonces no es el tema político nosotros. Tenemos que hacer un correcto diagnóstico porque el abordaje de tratamiento depende de la enfermedad y será mucho más efectivo si se trata con un diagnóstico adecuado. Al asegurar que los pacientes contagiados de dengue son bastante dinámicos, las directoras de los hospitales pediátricos Hugo Mendoza y Robert Reed Cabral insisten a que los padres lleven a sus niños a tiempo a las emergencias. No es solamente hacer el trabajo de fumigar como todo el mundo pide, ni de atender al paciente que llega grave porque otro lo rechazó o porque los padres lo llevaron tarde. Es como decía el señor ministro, la educación es fundamental. Comunitarios del ensanche Isabelita, donde han muerto varios niños con síntomas de dengue, exigen eliminar vertederos improvisados en el barrio y piden el arreglo del drenaje pluvial que ha colapsado en la calle Las Carreras Esquina 3. Debido a que varios niños del sector se encuentran hospitalizados con síntomas de dengue, los comunitarios exigen a las autoridades intervenir el sector. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios. Gracias. Gracias.